¡Epa! Me metí en mi ojo Ahora mismo te puedes llegar a ninguna deducción Podrías hacerlo más tarde cuando hayas reunido pistas suficientes ¡Oh! Puedo pensármela ¡Estoy desnudo ahí! ¡Arriba! ¡Arriba en la imagen! ¡Estoy desnudo! Dios mío, qué sensual que soy Bien, para atrás Ya, escape Vale Escape de vuelta Nunca más vuelvo a poner tutoriales, cabro ¡Ay! Sí, qué sensual que soy ¡No tengo cul! ¡Es lo único que no me gusta! Es como en Voyage Hushman A ver, espérate Yo estaba recién... ¡Ahí está! Ah Está Ah, no puedo ver... Había otras cosas que podía ver Hmm... Bueno Ahí Opsi Bueno, supongo que voy a bajar a ver el cuerpo, ¿no? ¡Epa! Miren esa animación ¡Ay! ¡Qué sensual que es, weón! ¡Mira, mira! ¡Modelo! ¡Modelo! ¡Ah! ¿Y eso? Ganar todo lo... No lo es todo, pero... Quierer ganar sí lo es ¡Oh! Ok Ay, qué hermoso que es, weón Ya, no voy a salir todavía porque todavía tengo cosas que hacer Ay, qué hermosa caminada Cabros, realmente este... Nuevo Hushman 2 ¡Ah! Algo que no mencioné Yo hace mucho tiempo... Eh... Supe del tema de Black Sad No el juego, sino el tema del... Del cómic Y resulta que... Una vez destrocé un saco como ese De pura rabia ¡Miau! Bueno El asunto es de que yo conocí por Tumblr Algunas de las ilustraciones que tenían en su cómic Y yo me volví loca con esas imágenes Realmente quería verlo Y no lo pude encontrar por ningún lado Y tiempo después Sale esto en Steam Sale el aviso de este juego en Steam Y yo exploteé Entonces yo dije No, este lo tengo que jugar Este no lo voy a buscar así Por internet, ninguna cuestión Lo voy a jugar ¿Qué decía? Suceso depende del esfuerzo Ok Sí, sí Bueno Voy pa'ca En realidad quiero Fijarme aquí Si me puedo subir el ring Sube 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 Sé que quieres subir Sube Ok Ok No puedo subir A la mierda Ya veo cosas Puede que no avancemos nada Sin dolor No se gana A ver ¿En qué otra circunstancia te dirían eso? Agujas Depilación A ver A ver Ese Tutorial nuevo cromo A lo largo de tu investigación Encontrarás cromos deportivos de colección Salón Del salón de la fama No me interesa Pero bueno Me llevo coleccionable Salón de la fama De continuar A ver Dice Sin agallas No hay gloria Chale Alguien quiere mucho a la gloria Dice Jefe de policías No llamar Weekly Esposa del rinocerante No No Papito No Ñoñez Ñoñez No No Apreté abajo No La llamé La cae La cae No se que le voy a decir Black Shark Por favor No me diga que mi marido No tiene por qué preocuparse Señora Colbert Hágame un favor Y disfrute De su familia Oh Dios mío Gracias Muchas gracias Tiene voz de hombre Cumplí mi palabra No llamar Ay Tenía que apretar la D Que soy bruta Eso era lo que tenía que hacer Jajaja Maldita sea Ay Si me tenía que pasar Alguna wea Ha sido Típico de mí Bien Aquí Alguna cosa Hola Soy distinta Ok No Supongo que Es para salir O para entrar A ver Esta wea Ay no Quiero volver Quiero volver Es que hay unos baños ahí Y quería revisarlo Bruta No sean putos Pensar guns También significa tripas Ay me encanta verlo caminar Y el toc 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 de sus zapatos Pedazo de ASMR Me estoy pegando aquí Cabro Voy a ensuciar Voy a ensuciar la silla No Ok Que mal sonó eso Ok perdón Discúlpenme Pido disculpas Pública Eso Para mí Hola Acaso Ahí está El éxito depende De los Cuescos Chale De los Coscasho A ver acá No se Espera Yo voy a Oh Sin estiércol No hay gloria 100 caca Algo raro Aquí hay Acá Nada Me falta un baño Ese Cuanto más entrenas Más te Te Enmierdas Que chucha ¿Por qué? ¿Por qué esta boda A A la Popo Oh Más cosas ¿Por qué escriben Tanta wea? Eso es como muy Muy Flyte ¿Qué diría yo? Dale Tú podí Tú podí Pero Bicho Lo que distingue A un detective Experimentado Es que nunca Sale de casa Si A veces Incluso El detective Más experimentado Tiene que ir a casa Por sus Ganzúas Pues voy Por ellas Chao Me fui Me fui para la casa A buscar mis cosas No me van a hacer conducir ¿Cierto? Soy un asco En eso Boxing ¿Qué? ¿Qué? No Me fui Eso no tenía que hacerlo Soy pendeja Soy muy mala Para estos juegos Se ve interesante La estética La verdad es que sí Me encanta Apareciera un mensaje En la puerta Que decía Pasivo Llamar Llamar A un Dos Tres Cuatro Algo así Hola ¿Cómo estás? Hola Ortega Yo estoy bien Estoy jugando aquí Soy una detective Otra Está solando el teléfono ¿Qué? Se vetéis Espero que no fuese Un cliente Aunque las leyes De probabilidades Se decantaban Por la publicidad O peor aún El grupo De terapia Para veteranos De guerra ¿Es veterano De guerra? Vaya Creí haber dejado Las ganzúas No me voy a ir todavía Bueno Aprovecharé De ver mis cositas Y si lo único Que te hace Seguir en pie Es cuando Te impide Seguir adelante Recordar Es demasiado pronto Para decir adiós Tampoco es que Ella vaya A oírme ¿Qué hiciste Para ganarte La admiración De una cultura Milenaria? Mi primo lejano Oh Anda yo No veo más cosas Para ver Así que sigo Me voy por acá Ota que tengo cosas Aquí oye Ahí Ah la pistola La pistola Llévatela Mata a todos Ok no El bueno El bueno de Weekly hizo Un gran trabajo Ah Mierda Quizá debería Llamarle Saltará de contento Cuando sepa Cuánto dinero Va a darnos Su protagonista ¿Qué es lo que se va a darnos ¿Qué es lo que se va a darnos? Realmente fue infiel Las pistas que vaya recabando se almacenan en el cerebro de Blackstar Cuando encuentro Bueno ya eso ya lo sé ¿Ese rinoceronte hubiese llegado a dispararme? Ah Bueno Adiós Está re malo el coso ese A ver Vamos a ver Voy a mirar esto ¿Qué es esto? Bebo como todo detective que se aprecie Finjo que bebo ¡Soy un borracho! Soy detective Así que en ningún caso podría ser abstemio Aunque esa botella no está ahí por eso La verdad Limpio las ganzúas con tequila De hecho Acababa de limpiarlas cuando ha entrado el rinoceronte Puede que hayan salido volando durante la pelea Ok Tengo que encontrar mis fucking ganzúas weón Su uso secundario es el de escribir informes que nadie lee Y facturas que rara vez se pagan El banana dice Hermano abro el stream y la Shizu ya tiene un arma Ah maldito sea Jefe de policía no llamar Weekly Donna Blacksad ¿Donna Blacksad? Uuuu No voy a llamar a nadie por momento Por momento Tiene que haber caído por acá las ganzúas Necesito las fucking ganzúas weón Mira que buen culo Uuuu Ok Mio No tú puedes gatito Mio Ay por favor Eso no te puede detener Amorcito Cosita bella Por favor Por favor Mueve esos brazos Te mira ese culo Conchito madre Ah Tengo que Ya ok ok Otra vez Otra vez Yo quiero intentarlo de nuevo A mi me gustan las segundas oportunidades No las doy yo pero Me gusta que me las den a mi Uuuu Debe pesar harto Ya voy Bicho La mayoría de los detectives se sienten seguros con un arma en el bolsillo Pero a estas nunca les sale tiro por la culata Eso Anda a contestar mierda Luego así como Puta la weá No contesté No me gusta no contestar Dice Pues Malpo Estoy investigando afuera He tenido que salir un momento He tenido que salir un momento Vuelvo en un santiamen Has causado una primera impresión de pena Y Sonia no está muy convencida de que vayas a cumplir Tala weao Ya voy pa' ya Espérate Espérate Antes voy a ver a mi A mi wechita Vamos a ver a nuestra wechita Puta Que linda Weón La wechita Hay algo más que necesite de aquí Entonces Pa' que me dicen que mire pa' acá weón Puta que linda esta cabra Puta que la quiero Ni la conozco Pero puta que la quiero Ya Saquemos nuestro Coso Oye Pero tu abrigo Ya bueno Vamos así nomás Será Ya me voy Quedarte Salir Chao Me fui Mirando hacia atrás Desearía no haber encontrado esas ganzúas No haber vuelto al gimnasio Los próximos días Se convertirían en un infierno Por qué me dices eso Técnicamente me está diciendo Fue una muy mala decisión perra El número que usted marca No se encuentra disponible Me dice No jodan Es Fisk Shisu Oh papuyo Procede a babear el teclado No porque el teclado Está más adelante Lo que estoy babeando En realidad Es el micrófono Avísenme cuando Lleguemos una hora Acuérdense Oh si Todo es hermoso Aquí Podría tener mis ganzúas Y el piso de Bobby Yale Me venía de paso El gimnasio podía esperar Puta la wea Ya me dejó La Weón duro Ya Ahora yo ya sé De que en cuanto salgo De un lugar Es como una decisión fuerte Había un osito En la escalera Bastante bonito Oye Sonia y Jake Ya habían estado allí Sin éxito Seguro que un detective Tendría mejor suerte Bueno Puede No, no, no No Oh no, no, no D, D, D Si alguien te golpee Así indica Que vas por el buen camino Lo suyo Es ser agradecido Eso Ese Me estáis hueveando ¿Por qué? Ah ¿Qué? Bien hecho Colbert ¿Qué? 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 ¿Cómo? ¿Qué? Disculpa Disculpa ¿Qué? Vamos a hacer una cosa ¿Qué? Un borrazo por respuesta incorrecta ¿Hecho? En crisis Te quieren No sabes pegar Y si lo hablamos Bueno ya Hablemoslo ¿No podríamos arreglarlo hablando? Mala respuesta Primera pregunta Bueno Segunda ¿Qué demonios haces aquí? Soy detective En busca de joven No ibas a pegarme Bueno Soy detective Vive privado Sonia Dan Me ha contratado Para encontrar a Bobby Jail Odio a los detectives Puta la weao ¿Dónde íbamos? ¿Qué demonios haces aquí? ¿Eh? Bueno ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es esto? Justo el icono Cada uno de los sentidos felinos Oído, vista y olfato En contador indica el número de estímulos que puedes percibir en ese momento ¿Qué? Uno Uno Dos Dos Dice En la zona inferior de la pantalla Una barra ayuda de muestra los controles en su función No estoy entendiendo del todo Pero a ver Démosle Dos Mover Hay dos cosas que tengo que buscar No entiendo A, E Acercar, alejar Ah, ya Ok Ah, Q Q ¿Qué tengo que ver? ¿Qué tengo que ver? Tiene un Oh, enter ¿Eso es todo? A ver ¿Qué más? Ah No sé ¿Qué más tengo que ver? Ah, me dice Me está diciendo acá Ok No, si eso ya lo vi Ya lo vi, mierda ¡Pero si ya lo vi! Algo más Algo más Ya no 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 Debería empezar a hincharse De un momento a otro Eso ya lo sé Yo digo que esta weá Esto Ya Un trébol ¿Será irlandés? Listo No quedan más cosas ¿Por dónde íbamos? ¿Qué demonios haces aquí? Juro que soy de ti Y vas a pegarme ¿Eres de origen irlandés? Ah Le voy a preguntar Bueno ¿Eres de origen irlandés? Tengo un jefe irlandés Como aquí mi amigo Colbert ¿Te suena un tal Oleri? Desmond Oleri Si vives en Nueva York Seguro que has oído hablar Del corredor de apuestas Con más dinero De la ciudad Por fin sentí Que mis pesquisas Me estaban llevando A buen lugar No, parece que es un lobo Porque tiene mechita ahí arriba Me equivocaba No, parece que es un tipo de